En el marco de la campaña Ayudarnos Hace Bien, liderada por la primera dama en Colombia, varios municipios del departamento de Nariño fueron beneficiados con la entrega de 4.563 ayudas que contribuyen al proceso de educación y formación de los niños, niñas y adolescentes. Que nos hicieron llegar una donación muy importante al municipio, alrededor de 3.425 artículos, entre ellos kits de mujer, de aseo, de salud oral, algunas tablets, libros y cuentos para fortalecer la educación de nuestros niños. Algunos kits ya fueron entregados a la vereda Las Minas con regimiento de Yascual del municipio y otros van a ser entregados a familias priorizadas en el sector rural y urbano del municipio. Desde la alcaldía municipal, en cabeza de nuestro alcalde Víctor Candelo Reina, la oficina de la gestora social y la institución educativa técnica comercial San Juan Bautista, queremos agradecer a la consejería presidencial para la niñez y adolescencia, esa gran donación que hace para nuestros jóvenes y niños de nuestra comunidad, teniendo en cuenta la gran dificultad que han tenido ellos para realizar sus actividades académicas, sobre todo en este tiempo de pandemia. Entendemos y estamos seguros la gran utilidad que van a tener, porque con esto vamos a fortalecer el área de educación de nuestro municipio para generar nuevas condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes de esta institución. Población con discapacidad son beneficiados con estas acciones de Ayudarnos Hace Bien. Quiero agradecer a nuestra dama presidencial, María Juliana Ruiz, por haber donado a nuestro municipio estas prendas de vestir a las cuales fueron beneficiados nuestros niños con discapacidad, madres, cabeza de hogar y la población más vulnerable. Consejería presidencial para la niñez y la adolescencia y prosperidad social llega a esta región sur para brindar herramientas que aporten al desarrollo físico y cognitivo de las nuevas generaciones.